Estructura Aristotélica Esta parte es muy importante para poder que tú desarrolles tu historia, pero no sólo tu historia de ficción, sino también tu historia de vida. Soy Glafira Rocha y el día de hoy te voy a compartir una de las herramientas más importantes para poder tener la esencia, la base, la estructura de tu historia. Desde hace mucho tiempo tal vez tú ya has escuchado sobre Aristóteles y sobre todo la poética de Aristóteles para poder conocer cuáles son algunos elementos que van a estructurar la historia. No creas que es algo aburrido, por el contrario, es algo muy importante porque vas a tener una guía, una base para poder tener una claridad sobre lo que tú quieres escribir, pero sobre todo cómo tú te vas dirigiendo o cómo vas construyendo tu propia existencia. Así que no te pierdas, por favor, estas herramientas que para mí son muy importantes o para mí han sido muy importantes en el proceso de escribir mi propia historia de vida y por supuesto también al escribir las historias de ficción con las que trabajo. Primero, cuando tú no tienes clara tu historia, muchas veces es porque hay ciertos elementos que estás pasando de largo y que no te das cuenta. Lo que hace Aristóteles primero cuando nos dice que el arte imita la vida es darse cuenta que a través de esta mímesis estamos estructurando también la existencia y así es como estamos estructurando en este caso, él se da cuenta a través de las obras de teatro. Lo primero, y creo que es algo que tú ya conoces, a lo mejor sin saber que Aristóteles no solo lo descubrió, sino que se dio cuenta cómo estaba estructurada esta forma de historia a través, como te lo estaba diciendo, de la mímesis y se da cuenta que todo tiene un principio, un medio y un fin. Llegarán después, mucho tiempo después, otros filósofos que dirán otra cosa, como en el caso de Heidegger, pero no nos vamos a meter en ese rubro en donde Heidegger dice, no, desde que nacemos la muerte ya está con nosotros, entonces no necesariamente hay un principio, un medio y un fin. Pero lo que a mí me interesa compartirte es cómo estamos estructurando a través de este planteamiento, desarrollo y desenlace, una manera en la que nosotros estamos construyendo casi todas las historias. Aunque tú te puedas dar cuenta y me digas, no, por ejemplo, en Pulp Fiction no está estructurado de esta manera, o Lola corre, donde hay, por ejemplo, una historia que inicia, 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 o en el caso de Pulp Fiction, en donde es una historia que está dividida, lo que yo te puedo decir es que en la base de estas historias sigue habiendo una lógica y una estructura aristotélica. Por eso es importante que tú la conozcas. Ahora que ya sabes que todo tiene un planteamiento, un desarrollo, un desenlace, un principio, un medio y un fin, te vas a dar cuenta que en estas tres partes, que Aristóteles señala como tres actos, están construidas las partes importantes que debe tener una historia. Lo que yo te sugiero es que cuando tú empieces a escribir tu historia o incluso estés haciendo una, no sé, se me ocurre alguna cuestión de autoconocimiento, te des cuenta cómo estás estructurando tu propia historia. Si hay un principio, efectivamente tiene que ver con el nacimiento, tu contexto, etc. Sin embargo, en una historia vamos a tomar solo una parte de tu propia historia. Entonces lo que yo te pediría es que tú pienses en un acontecimiento que tal vez en este momento te estés circundando o que te esté dando vueltas. Cuando tú tengas este acontecimiento ya bien planteado, lo que vas a hacer es buscar si cumple con esos requisitos y si no los cumple, de alguna manera darle una coherencia que vaya en relación a esto que te voy a decir muy brevemente. Lo que yo te recomendaría es irte directamente a la poética de Aristóteles en donde los puedes encontrar todos estos puntos de una manera mucho más desarrollada. Te decía que en este primer acto, que es el principio, lo que tú vas a encontrar es el contexto del personaje, en dónde se desenvuelve o piensa en ti, tu contexto, cuál es tu contexto en este momento. Por ejemplo, si vas a tratar solo el tema laboral o el tema familiar o el tema amoroso, cómo estás viviendo el tema amoroso, por ejemplo, cuál es el contexto, cómo te relacionas con tu pareja, etcétera. Eso es lo primero que va a venir en el planteamiento. Sin embargo, cuando va terminando el primer planteamiento, te voy a dejar yo una gráfica aquí para que veas todo de manera mucho más ilustrativa y que sea como más sencillo, porque yo hago una gráfica, yo como soy muy visual hago una gráfica y ya una vez retratando la gráfica, ya me queda todo mucho más claro. Entonces, en esta primera parte, en este primer acto, aunque no estés escribiendo una obra de teatro, lo que va a estar, por ejemplo, en tu primer párrafo es el contexto. Estás planteando, estás sembrando ya la historia, amorosa, etcétera, el tema que tú quieras. Entonces, cuando se va a acabar en este primer acto, lo que vas a encontrar es el conflicto. Aquí te voy a dejar links sobre algunos programas en donde se ha trabajado el conflicto, aunque pienso hacer más sobre esta idea que tiene toda historia, que es el conflicto. En este primer acto, tú vas a encontrar el conflicto que se va a ir desarrollando en justo, en el desarrollo o en el medio, como dice Aristóteles. ¿Qué es lo que vas a poner en el medio? Esta es la parte más importante, el desarrollo, porque aquí es donde tú, como ya tienes un conflicto, vas a ir desarrollando ese conflicto poco a poco. Ojo, parecería algo, ¿cómo te diría? Algo paradójico que para poder desarrollar ese conflicto vas a tener que poner obstáculos para que ese conflicto no se desarrolle. Para que ese conflicto, no es que no se desarrolle, sino que se desarrolle de una manera mucho más llena de vericuetos en los que tú tendrás como personaje principal que sortearlos para poder llegar al final. Lo que quiero decir es que tú tienes una historia con un conflicto que se va a desarrollar y al final vas a desarrollar ese conflicto. Pero para poder desarrollar ese conflicto, lo que necesitas es enredar más el conflicto. ¿Por qué? Porque el personaje, y aquí vamos a utilizar una palabra dominguera, tiene que pasar por ciertas peripecias. Las peripecias son los obstáculos. Todo personaje va a pasar por obstáculos. ¿Por qué? Porque cuando pasa por un obstáculo, al mismo tiempo que se enreda más la trama, por otro lado, el personaje está aprendiendo para poder desenredar el conflicto que se está trabajando. Entonces, si tú pones 10, 15, 20 peripecias, eso es lo que va a durar tu historia. Por eso, el principio puede ser de este tamaño, el desarrollo puede ser de este tamaño y el final es de este tamaño. Donde realmente está la sustancia de tu historia es en el desarrollo. Ahora piensa en ti. ¿Cómo estás llevando este desarrollo? Si tú te enfrentas con un conflicto amoroso, por ejemplo, tienes ahí tu primera parte ya, tu primer acto, donde tienes ya sembrado el conflicto. Ahora, ¿cómo lo estás desarrollando? Se pone una peripecia, pero en lugar de aprender de esa peripecia, ¿luego qué haces? Le das la vuelta y ya no continúas con la historia. O estás quejándote todo el tiempo de por qué a ti, por qué a ti, por qué a ti, y tu historia no la estás desarrollando porque no estás aprendiendo de esa peripecia o de ese obstáculo que, de alguna manera, llegó para desenredar tu conflicto. Aquí es donde puedes hacer realmente un enlace entre tu vida y entre la manera de estructurar historias. Por eso es muy importante que tú, de alguna manera, establezcas esta estructura para tu propia vida. Tú te das cuenta y dices, ok, estoy en una peripecia, este es el conflicto, y la peripecia, por ejemplo, en una situación amorosa, es que sientes la lejanía de tu pareja. Ok, eso es sólo una peripecia. ¿Qué es lo que tienes que hacer para pasarla? Porque vas a pasar a otra peripecia. Incluso piensa en el videojuego de Mario Bros, en donde tiene que salvar a la princesa, pero tiene que pasar por una serie de peripecias. También está estructurada ahí la parte aristotélica o una estructura lineal con principio, medio, fin. Esto lo vamos a ver en otros programas también que tienen que ver con la estructura del viaje del héroe, pero esta vez quédate sólo con la estructura aristotélica. Entonces, si ya sabes que en tu desarrollo van a haber peripecias, de alguna manera, cuando tú aprendes de esa peripecia, vas a pasar otra y vas a pasar otra y vas a pasar otra, hasta que el conflicto se va desenredando. Cuando terminas esta segunda parte, lo que vas a ver es llegar a un clímax. ¿Qué es el clímax? El segundo nudo de tu historia. Una vez que tú ves el clímax, la historia va a empezar a desenredarse y va a llegar al desenlace o al fin. Por eso es importante que tú tengas claro desde el principio cuál va a ser tu final. ¿Para qué? Como ya tienes el principio y tienes el final, sólo lo que tienes que hacer es desarrollar toda esta serie de peripecias para poder llegar al final. ¿Qué otra cosa nos dice Aristóteles que tiene que haber dentro de la historia? La verosimilitud. La verosimilitud lo que implica es que exista una lógica interna en tu historia que sea creíble. Aunque sea una historia de fantasmas, aunque sea una historia de ciencia ficción, necesita tener una lógica interna para que yo como espectador, como lector o simplemente como observador de tu vida pueda darle una coherencia y un sentido. Es decir, que las peripecias no son azarosas, siempre van a estar vinculadas con el conflicto y con el final de ese conflicto para que puedas tener una verosimilitud. Cuando tú llegas ya, te decía, a la segunda parte, al segundo acto de tu historia, ya desarrollaste una serie de peripecias, el personaje muchas de las veces entra en una anagnórisis. ¿Qué significa una anagnórisis? Que el personaje se da cuenta de su error, de las cosas con las que falló. Piensa en ti otra vez. Piensa en cómo, cuando volteas hacia el pasado y observas cosas que ya se solucionaron, te das cuenta que cometiste ciertos errores. Esa es la anagnórisis. Es el, me cayó el 20, el darse cuenta. Te das cuenta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Quieres, de alguna manera, no repetirlo o en tu historia, tu personaje va a llegar a determinado momento, como en el caso de Edipo, por ejemplo, donde se da cuenta que sí, efectivamente, el oráculo tenía razón y él se casa con su madre, quiere cambiar, de alguna manera, eso que hizo. Y ahí es donde entramos a un, otra dominguera, el lance patético. El lance patético es simplemente cuando el personaje quiere enmendar su error y hace algo. En el caso de Edipo, por ejemplo, él, para enmendar su error, lo que hizo fue sacarse los ojos. No lleguemos a esos puntos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Por ejemplo, cuando te das cuenta en tu vida que cometiste un error, pues, busca alternativas para no volverlo a hacer y creo que eso ya sería suficiente. Pero cuando ya llegas a esta anagnórisis, cuando ya pasaste por el clímax, cuando ya hubo un lance patético, entonces la historia va a llegar al final, al desenlace. Si tú tienes este soporte en tu historia de vida, si tú tienes este soporte en tus procesos de existencia, si tú tienes este soporte también en tu escritura, vas a ver que es mucho más sencillo que la puedas desarrollar. E incluso tú puedes así, tal cual, recortar la historia, es decir, principio, medio, fin, y luego jugar como un dominó. Y lo que va a pasar es que tú ya puedes poner el final al principio un poco a la manera de Pulp Fiction y jugar con las estructuras de la historia, pero teniendo a la base la estructura aristotélica. Espero que esto te haya funcionado. Me gustaría mucho que me comentaras cómo te fue, de qué te diste cuenta, si estás pasando por ciertas peripecias, qué has aprendido de tus peripecias de vida, qué es lo que tu propio personaje aprende de cada una de las peripecias que tú le vas colocando. Te voy a sugerir que te inscribas en la página del canal y que te inscribas en el canal para poderte enviar series de ejercicios para que tú puedas tener una amplitud más de estos temas. Espero que estés escribiendo tu vida, espero que estés viviendo tu historia, y ahora con una estructura aristotélica.